...parte de esta coalición y que hoy, hoy nos ayudaron a estos resultados que ya se están viendo. Mi profundo agradecimiento a todos los gobiernos de Morena, del PT, del Verde, de Morena, del PIS, de todos los partidos políticos, de los movimientos ciudadanos, de los 15 partidos políticos, que no se nos han dado, que no se 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 han dado. Hoy, estamos en una gran fiesta tlaxcateca. Vamos a estar muy pendientes, muy positivos, muy tranquilos. Lo más importante es que después de algunos incidentes, fue una jornada tranquila y en paz. Tlaxcala merece paz. Tlaxcala merece tranquilidad. Tlaxcala merece seguir en esta ruta de desarrollo y de crecimiento. ¡Vamos Tlaxcala! ¡Vamos Tlaxcala!